Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 5 de julio vamos a darle gracias a Dios por la bendición maravillosa de la vida que nos ofrece nuestras familias. Le colocamos en sus manos nuestra policía metropolitana de Ibagué, la policía del departamento del Tolima, la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 28 y siguientes. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan curiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, que quieres de nosotros hijos de Dios, hijos de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Una gran piada de cerdos distaba, osando. Los demonios le rogaban, si nos echan, mándanos a la piada. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piada entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y le contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchase de su país. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, un poder más fuerte que el demonio. Jesús tiene el poder sobre el mal. Él vino y viene a liberar a los hombres de las ataduras del mal. De aquellas acechanzas que el demonio lanza contra los hijos de Dios. Porque él quiere verlos apartados del amor de Dios. Por eso pidámosle al Señor que nosotros siempre reconozcamos, lo reconozcamos a Él como nuestro Dios y Señor, como nuestro Salvador. Hay que profesar siempre la fe en el Señor. No dejes de creer. Las fuerzas del mal siempre quieren dominar al hombre y quieren extraviarlo del camino del bien. Por eso el mal quiere reinar en el corazón de tantos hombres y mujeres. No permitamos que eso suceda, sino abandonémonos en las manos de Dios y creamos que Él es el Hijo de Dios. Porque hasta los demonios creían en Él, pero esa fuerza de su poder lo liberaba.